Estoy revisando algunas de las notas que nos envía nuestro jefe de información, Mario Toledo. Ahí te voy compartiendo algunas para que me des tu opinión, mi querido Horacio. Ebrard rechaza tener en mente una traición, traicionar a López Obrador y dice somos íntegros y leales, pero no nos quedamos callados. El excanciller Marcelo Ebrard rechazó que vaya a traicionar al presidente Andrés Manuel López Obrador a quien recordó que lleva 24 años. Además señaló que él y su equipo son personas íntegras y leales, aunque no nos quedamos callados. Dice Marcelo Ebrard al asistir al informe de actividades legislativas de la diputada federal Floribón Moreno en la alcaldía Xochimilco, donde llamó a sus simpatizantes a seguir adelante. Sonrían, todo va a estar bien, que nadie se asuste. Hay que defender lo que uno cree, por eso estamos aquí. Y dijo Marcelo Ebrard. Pero fíjate, ni Marcelo puede compararse o Xochimil Galvez puede compararse con Marcelo. Xochimil Galvez llama a sus seguidores a que no la dejen sola y los exhorta a correr la voz. La virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xochimil Galvez, llamó a sus seguidores a que no la dejen sola y la ayuden con publicidad de boca en boca para que la conozca el 50% de los mexicanos que aún no la ubica. Muchas gracias, que Dios los bendiga a ustedes y a su familia, muchas gracias. Y no me dejen sola, vamos juntos, señaló la senadora del PAN. Por cierto, siguen aferrados estos personajes al hueso, ¿no? Tanto el alcalde Taboada, ya yo en la Benito Juárez está tapizado de cartelones de Taboada. Xochimil Galvez, Margarita Zavala, Xochimil sigue siendo senadora, Margarita diputada. Y la autoridad electoral, bien, gracias, brilla por su ausencia. Mi querido Horacio Franco, escucho tus comentarios. La autoridad electoral es otro reducto del poder al cual no le entró la 4K. Ni modo, es poder también, es un poder muy grande, tiene enorme poder sobre lo que puede decir o no el presidente en las mañaneras, etcétera, etcétera. Y en esto que estabas tú diciendo de que la derecha no suelta el poder, pues es, en fin, es por arrogantes, por necios y porque en verdad no tiene vergüenza, se están echando la soga al cuello. Y lo que decías de Marcelo Ebrardio, la única traición que puede hacer Marcelo, con todo respeto y toda la admiración y cariño que le tengo a Marcelo, la única traición que puede hacer con lo que está haciendo es la traición del mismo. No, porque finalmente López Obrador no necesita que lo traicione él, no, 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 no le restaría nada a López Obrador que ya está más allá del bien y del mal. Por el proceso del sesenio en el que se encuentra, por la popularidad que tiene, pero sobre todo por lo ejecutivo que ha sido, no? No, no creo que, no, honestamente no creo que, no creo que le deba, no, no creo que no le importe, no, porque si lo quiere Marcelo, digo, Andrés Manuel, Marcelo seguro que sí, lo aprecia, lo quiere y lo respeta. Pero no creo que le afecte, en realidad, no creo que le pueda afectar a alguien como López Obrador una, entre comillas, traición, pero la traición, este tipo de comentarios, lo que no se da uno cuenta es que el ego es tan grande que, que estás tratando. Bueno, vamos a ver si recuperamos la conexión con el querido Horacio Franco, el maestro Horacio Franco, en cualquier momento. A ver si ya te puedo escuchar ahí, Horacio. Sí, entonces estaba diciendo que si me, si me escuchan. Sí, ya. Ok, bueno, decía que la única traición que puede haber por el ego tan grande que tiene, que se refleja en los demás. Eso no te estás dando cuenta que es una realmente es una traición a ti mismo y a quién eres. Y yo creo que Marcelo es mucho más allá, es mucho más político, es mucho más. Entonces, verdaderamente es una gente muy chingona, mucho más fregona, mucho más capaz que todo el ego que tiene, pero no se ha dado cuenta. Entonces, el ego le parece ensombrecer eso y lo que decías de Xochitl y Alves, no de que quería que de boca en boca. Bueno, me acordé de un de un de un dicho que dice, aunque la leche sea poca, al niño le toca, no pasen, pasen mi voz de boca en boca, no pasen mi presencia. De boca en boca. En fin, estas son patadas de ahogado de la derecha. Ya ni nos debería importar, ya ni deberemos de hablar de ellos, pero es que son tan pueriles, son tan básicos. Oyendo hablar a Marco Cortés, oyendo hablar a Xochitl, viendo a Xochitl hacer lo que hace y decir lo que dice. Son gente muy básica, de veras muy básica, que el un el peor defecto que tienen es creer en sus propias mentiras, Vicente. No hay más. Creen en sus propias mentiras, que saben que son mentiras, pero aún así, pues tienen que creer, porque si no creen en ellas, si no se aferran a ellas, su vida sería un total fracaso y no quieren reconocerlo. Su vida política es un total fracaso. ¿En dónde localizarías a Marco Cortés, a Lito Moreno, a Xochitl Galvez, a Lili Telles? O sea, son fracasados en la política, no tienen más, no tienen salida, no tienen salida ya. Entonces tienen que defenderse de una u otra manera. Hay un tema que puso sobre la mesa la doctora Claudia Sheinbaum este fin de semana que me llamó mucho la atención. Norman Pearl. Bueno, dice Claudia Sheinbaum, por las críticas de jalar a personajes como Rommel Pacheco, que hasta hace unos días fue panista, calderonista, ¿no? Dice la doctora Claudia Sheinbaum, sin adhesiones, tal vez no hubiera ganado Andrés Manuel López Obrador. De gira por Yucatán, Claudia Sheinbaum defendió las recientes adhesiones de expiristas y panistas a su proyecto rumbo a la elección presidencial del año entrante. En el municipio de Valladolid, la aspirante presidencial de Morena aseveró que de no haberse dado en su momento sumas similares al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, el partido no sería el que es actualmente y quién sabe qué hubiera pasado si hubiera ganado el presidente, el hoy presidente. Para nosotros, y cito a la doctora, sumar es muy importante. Y si no hubiéramos sumado en el 2017, como lo hizo el presidente López Obrador, no tendríamos el movimiento que tenemos y quién sabe qué hubiera pasado. ¿Cómo ves estas declaraciones, mi querido Norman? Mira, es un acto pragmático, es un acto pragmático y yo estoy absolutamente de acuerdo. Si hacemos historia, y eso lo he comentado muchas veces en diferentes foros, en 2006 el candidato López Obrador todavía le apostaba al purismo, ¿no? En 2012 siguió con esa tesitura, o en esa tesitura. Realmente Andrés Manuel López Obrador entendió que era importante la pluralidad, la apertura, la inclusión, y lo hizo, y lo hizo con mucho éxito. A veces pensamos en 2018, decíamos, bueno, no habría sido necesaria tanta apertura si ganó con tal ventaja. Bueno, él no lo sabía, de tal manera que podemos asegurar que la apertura es necesaria en el ámbito político, ¿no? Tú no puedes marginar. Si nosotros pensamos o consideramos la posibilidad de lograr el plan C planteado por el mismo presidente, necesitamos a todos, necesitamos que vengan todos. Cuando hablamos de la gente que se va, como es el caso de Marcelo Ebrard, o que se mantiene en limbo, bueno, pues yo a diferencia del maestro Horacio Franco, pienso que si bien es cierto se traiciona a sí mismo, sí está traicionando, no a un movimiento porque nunca perteneció a un movimiento, pero sí está traicionando al presidente de la República que le dio aire, que le dio la posibilidad de crecer, que le dio la posibilidad de volver a ser un político. De tal manera que yo creo que sí se requiere el concurso, la participación de todos, no importa el signo, no importa la marca de origen, no importa si es priista, panista, periodista, etc. Todos aquellos que puedan aportar algo deben de ser bienvenidos. Y la doctora Claudia Sheinbaum plantea una posición que a algunos no les gusta, ¿no? Pero que sin embargo dio resultados en 2018 y estamos hablando de un evento político. La política debe de ser cada día más incluyente y no es posible que nosotros, insisto, sigamos arrastrando el purismo. Ahora, eso no significa que no se deba acceder en términos de proyecto, de propósitos, de objetivos. El proyecto que el presidente López Obrador ha concretado ha sido tan exitoso que por lo menos debe ser emulado, ¿no? Y Claudia Sheinbaum lo conoce bien, conoce bien el proyecto, conoce bien al presidente y sabe perfectamente bien cuáles han sido las fuerzas y debilidades de este movimiento. Ella es una de las fundadoras y es una persona que tiene la inteligencia suficiente para darse cuenta de lo que está pasando. Yo creo que al margen de lo que pasó en Yucatán o en la Ciudad de México con la Ola Azul, cuando se suma un tipo de apellido espina, buscando foro y buscando crecimiento político a través de la doctora Claudia Sheinbaum, pues eso lo vamos a ver mucho, ¿no? Pero, insisto, creo que debe de mantenerse la misma tesitura. Ahora, la doctora Sheinbaum está haciendo algo similar a lo que hizo el presidente López Obrador cuando hacía reuniones o mítines de unidad en donde se incorporaba, donde decía al margen de la política vengan todos, vengan, donde estamos a todos, aquí caben todos, decía el presidente o el candidato con mucho énfasis, con mucha esperanza. Sí, no creo que se deba de insistir en el purismo sin que perdamos nuestra esencia, ¿no? Yo creo que nosotros, la gente de izquierda, debemos de hacer consideraciones muy claras, debemos de estar preocupados por saber que no podemos traicionarnos a nosotros mismos bajo premisas que nos agredan. Es decir, nosotros sabemos perfectamente bien cuál es nuestra esencia, la gran mayoría del movimiento lo sabe, tiene esa esencia, pero por otro lado no hay que olvidar el pragmatismo político. Esto es una competencia y las competencias se ganan a través de métodos específicos. Acuérdense que en una elección requerimos de muchísima gente y toda la gente va a estar dispuesta a participar en la medida que se sientan integrados. Vicente, creo en la inclusión, creo en la pluralidad. Cuando se trataba de definir a través de un istmo al presidente López Obrador y pasaron por el capitalismo, que sí es socialista, que sí es comunista, él salió al paso diciendo algo muy simple. Dijo, no, esto es humanismo, humanismo mexicano. Y yo creo que es un compendio, también hay que decirlo, de muchos sistemas políticos, ¿no?, en donde tenemos un poquito de socialismo, eventualmente un poquito de comunismo, mucho de capitalismo, y sobre todo, lo más importante, tenemos humanismo, y eso es lo que debe de, es la bandera que debe de seguir mostrando este movimiento. Y creo que Claudia Sheinbaum no se está quedando al margen de esto, no se está quedando atrás. Ella está con un paso adelante, con este propósito, y seguramente lo va a lograr. Es una mujer muy, muy inteligente, y este pragmatismo es necesario, Vicente Horacio. Así es, mi querido Norman Pearl, cerremos aquí la mesa de diálogo, si les parece, y yo les agradezco por todo el apoyo, y por siempre estar al pendiente de la audiencia de Sin Censura y llegar a la cita. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia a que te lean, a que te sigan en redes sociales también, Norman? Bueno, ahí me encuentran como Norman F. Pearl en X, o X, le dicen los más excéntricos, en Facebook, y también me pueden leer en diferentes columnas. Es como la lupa MX, los reporteros MX, estamos hablando también de reporte 32 MX, y otro, he olvidado nuevamente el nombre de otro portal que es extraordinario y que me ha abierto las puertas. De tal manera que, bueno, ahí podemos estar en contacto. Yo quiero saludar a toda la audiencia, porque es una audiencia muy solidaria con el movimiento, muy solidaria con el pensamiento político. Me da muchísimo gusto compartir nuevamente con el maestro Horacio Franco, contigo Vicente, y bueno, pues muchas gracias por todo, y yo estoy aquí a la orden cada lunes, por las tardes, siempre y cuando se le convoque. Claro que sí, siempre convocado, querido Norman. Lástima que no llegó Hamlet al Maguer, carambas, algo pasó, se ha de haber extendido su reunión, porque están discutiendo, entre otras cosas, lo de bajar las jornadas laborales semanales de 48 a 40 horas. Pero bueno, mi querido Horacio Franco, ¿por qué no nos cerramos también invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales, a tus espacios, para que estén al pendiente de tus conciertos, maestro? Muchas gracias, sí, estoy en Twitter y en ex como Horacio Franco, y en Facebook y en Instagram Horacio Franco Flautista. Muchas gracias por la oportunidad, solo quería decirle a Norman que sí estoy de acuerdo con él, que obviamente una tradición a López Obrador es una tradición exprofeso a López Obrador y al movimiento, pero también al pueblo, lo decían aquí en el chat, es una tradición al pueblo, pero también a ti mismo, porque finalmente pues todo se te regresa, ya ven como todos los grandes traidores a la patria, tarde o temprano recibieron o recibieron su merecido, poco a poco, sin que tengamos que forzar nada, ni que fusilar a nadie, ni que hacer terrorismo, ni que hacer nada, ni una dictadura, ni nada, solito cae uno por sus acciones. Y pues un saludo, Vicente, a todo el público, de veras tiene razón Norman, con quien es un honor compartirme esa, porque lo admiro mucho, pero pues sí, estamos aquí al pie del cañón, el público aquí es verdaderamente fiel a una causa, y esa causa no es nada más López Obrador, no es una siga admiración, porque la tenemos la admiración al presidente, y a su gobierno y a la transformación, pero es precisamente una reivindicación de nosotros mismos como pueblo mexicano, que nos tenían verdaderamente hundidos, y nos tenían de veras hasta el copete de tanta represión, autorrepresión, que lo único que hacíamos era estar apáticos, y hoy por hoy no, y eso a la 4T. Así es, maestro, éxito en tu concierto de mañana por allá en Monterrey. Norman, gracias, querido Vicente, hasta luego, un abrazo. Cuídense, gracias Horacio, gracias Norman. Noticia de último minuto.